Chus, el simpático, vamos a jugar juntos. Mira, este Chus ha llegado a la zona de juegos y quiere construir un castillo grande de arena. Sin embargo, para construirlo tiene que eliminar todos los elementos extraños de la caja de arena. Vamos a ayudar a Chus a encontrar cinco objetos. Lo primero es buscar una silla. Vamos a encontrar una silla. Bien, aquí está, una silla. Ahora vamos a buscar un árbol de Navidad. ¿Veis un árbol de Navidad en la pantalla? ¡Excelente! Encontramos un árbol de Navidad. Así que ahora necesitamos un ramo de flores. ¿Dónde están las flores en la foto? Bien, aquí están las flores. Ahora vamos a encontrar pinturas. Necesitamos pinturas. Aquí están pinturas. Bueno, falta solamente una cosa y luego Chus podrá construir un castillo de arena. Por favor, encontremos una sandía. ¿Veis una sandía? ¡Sí! ¡Encontramos una sandía! Hemos encontrado todos los objetos, por lo que ahora Chus puede construir un castillo de arena. Chus, has construido un maravilloso castillo de arena. Bueno, hay una gran cantidad de espacio cerca del castillo, por lo que Chus ha decidido hacer un estanque con patos. Sin embargo, para hacer un estanque con patos, tenemos que recoger cinco objetos. Vamos a encontrar las cinco cosas. Primero, necesitamos una paleta. ¿Veis la paleta? Bien, encontramos una paleta. ¿Dónde hay una seta aquí? Necesitamos una seta. Aquí está, una seta. Ahora, necesitamos un trineo. Vamos a buscar un trineo. Bien, encontramos un trineo. Ahora, vamos a buscar un pez. ¿Dónde hay un pez? ¡Excelente! Encontramos un pez. Tenemos que encontrar un solo objeto más. Vamos a encontrar un ratón. ¿Dónde está el ratón? ¡Sí! ¡Ratón! Hemos encontrado todo. Chus dice, ¡Muchas gracias! Sin vuestra ayuda, no podría haber construido un castillo maravilloso y un hermoso estanque con patos. ¡Adiós, amigos!